Hola, yo soy Migue. Yo soy Kike. Y yo soy Tata. Y esto es... Gordos Globos. ¡Gray! Ay, no pues. Hoy vamos... Ya pues. Hoy vamos a hablar sobre comida callejera. ¡Mmm! ¡Qué rico comida callejera! ¿A quién no le gusta comer en la calle? ¡Ah, qué rico! Cuando vamos por la calle y encontramos diferentes tipos de puestos de comida, en España no, por cierto, no hay gran cosa. Siempre apetece comprar algo, ¿verdad? Esos olores. ¿A vosotros? Pues no sé cómo sea en España, güey, pero por ejemplo aquí en México, güey, es súper súper común encontrar puestos de tacos, güey. Así, no sé, en cada esquina hay tacos. Por ejemplo, acá en Colombia, o exactamente donde yo vivo, donde tú vayas siempre va a haber un puesto callejero. Se ven muchísimos y de diferentes comidas. O sea, acá no es como en México que se ven muchos tacos, acá se ven mucha más variedad de todo tipo de comida, grasa y cosas ricas. ¿Hay muchos puestos en vuestros países? Pues hay cuenta que es muy variado, pues. Puedes encontrar un puesto de tacos en cualquier esquina, pero por ejemplo siempre afuera de antros, siempre es súper común que haya puesto de hot dog, güey, o no sé, sí, sí, es muy variado, pues, dependiendo de dónde esté esa. Por ejemplo, yo que soy de un puerto, soy de Mazatlán y así, era muy común también encontrar, este, carretas de mariscos, o sea, donde venden tostadas de mariscos, cócteles de mariscos y así. El ceviche. El ceviche, ajá. Por ejemplo, acá, donde yo vivo, yo vivo en un pueblo, y en el pueblo es muy común las empanadas, buñuelos, hay unas cosas que venden que son como, o no sé cómo se llamarán en España, en México, se llaman apuelas, y son con lecherita, con el quimbe, con queso, con muchas cosas, acá la gente es muy golosa. ¿No os gusta comer mucha leche? Al total le gusta la lecherita. No, no me gusta, si vieras que casi no como la leche, porque me parece muy dulce. ¿Seguro que no comes lecherita? No, yo sí, yo sí mando otras cosas. Aquí en España, los puestos de comida ambulante no están legalizados, hay cierto tipo de cosas que sí, como por ejemplo, patatas asadas, puñuelos, cofres, pero suelen ser dulces. Por tema de legalidad en sanidad, no está permitido. Vale tío, hostia. Dices que allá en España no se ponen muchos puestos por cuestiones de higiene y esas cosas. Exactamente, aquí los puestos que se pueden son algodón de azúcar, puñuelos, gofres, patatas asadas, pero suele ser normalmente en fiestas, en ferias, en navidades, en no sé, ese tipo de eventos. Tú no sueles ir por la calle y encuentras kioscos de cosas. Bueno, churros, churros sí se encuentran. Eso todos los domingos hay un puestosito de churros que abre y dice, quiero doce. Quiero ponerme gordo. Lo que te gusta, los churros. Sí, churros. A Miguel le gustan los churros. De que vamos a unos pinches tacos de perro, güey, así, pero asquerosos y super culeros, pero igual baratos, pues, le explico. ¡Qué cerdo! ¡Ah, ya, asqueroso! Porque como todo mundo quiere, pues todo mundo compra, güey, así, güey, y sacan un chingo de lana de la saquería, güey. Lana, dinero. Aquí hay una cadena de comida rápida que se llama Taco Bell, pero fui una vez y está asqueroso. Es decir, la carne, tú la comes y es arena. Es como arena, es como si masticaras arena de la playa. Te coge un puñado, te la ve con la boca y sabe igual. Es asqueroso, es asqueroso. Carne barata, llena de nervios, no me gustó nada. Yo fui una vez y no voy más. ¿Se acuerdan lo que les conté sobre los perros y las perras? ¿Ya saben qué son? Por ejemplo, si yo les digo un perro y una perra, ¿ustedes qué se imaginaron? ¿Qué se imaginaron ustedes cuando les digan el perro y la perra? Pues yo, si escucho perro, me imagino a Miguel. Si escucho perro, me imagino a Tiro, también. Cerdo. Eres un cerdo, Quique. ¿Es yo perro y perra? Pues animales, yo me imagino animales. Y no sé por qué, curiosamente, me los imagino copulando. Copular, que fino. ¿Di cómo debe de decir? Cogiendo, cochando. Bueno, bueno, bueno. Entonces, como les estás diciendo, un perro, acá es el hot dog, sin dedo que calesimos, perro. Con salchicha, con papas, ensalada, con todo lo que le quieras echar. Y la perra es con, en vez de salchicha trae tocino, tocineta. Entonces, por eso es como la salchicha y la tocineta. Ay, Mari, que te como tortocino, hija. Es muy rico. Es de verdad, es muy grasoso, pero es súper rico. Esas mangas, ¿cuánto cuestan? Están caras. Por ejemplo, acá una perra y un perro así como rico puede costar nueve mil pesos, que sería casi como, como casi cinco dólares, más o menos. Entonces, Miguel, si uno va a España, estamos hoy y queremos salir a comer, ¿no encontramos qué comer en la calle? Pues, si venís a España y queréis comer algo después de una borrachera, el único que va a estar ahí para ayudarte va a ser un chino. Ya está. Te vende todo. Te vende patatas, te vende golosinas, chocolate, lo que tú quieras. ¿Comida rápida de puestos? No. Bueno, sí, perdón. Pero claro, es que también es un chino. Como mucho lo que vas a encontrar es un chino con una mochila llena de Coca-Cola y una bolsa llena de bocadillos. Pero aquí puestos de comida no hay. Pero no hay McDonald's o dos, güey, todas estas cadenas de restaurante. Sí, pero esos no son puestos callejeros. Estos son franquicias, güey. Es decir, ya, a mí no suelo ver un carrito de McDonald's por la calle. ¿Y por qué no de pronto? Los que tanto no están mal ubicados, güey. Sí, muy mal ubicados. Ay, pero si no venden nada, entonces sí no sale con hambre que come. Por eso, pinches españoles que no venden nada. Aquí los españoles son muy cómodos. Y llega un horario a las 10 de la noche, está todo el mundo ya en sus casitas, como muy tarde. Sobre todo si ustedes comen súper tarde. Pero no, es que es eso. Si vamos a comer, vamos a comer a comida rápida, pero locales. Locales, no puestecillos. A mí me encanta. Ojalá hubiera más perritos calientes por la calle. ¿Te gustan los perritos calientes? A mí sí. Según yo acá también en México, güey, hay más cosas. Hay un chingo de puestos, güey. O sea, pero no sé, ahorita no puedo recordar muchos. Yo no puedo recordar ahorita muchos puestos de comida, pero me gustaría que en los comentarios, o sea, dirías qué comida te gusta de la calle. No sé, churros, tacos, tostadas. Hay más nombres, güey. Nombres bien raros, pero no me acuerdo ahorita cómo se llamaban. Es que casi yo no como en la calle, güey. Eres bien fresa. Yo tampoco. Es un mi rey, no come en la calle. ¡Fresita! Por eso la gente no me quiere, güey. Es que entre más corriente, más ambiente, güey. Chingue su madre. Pues bueno, chicos, yo creo que ya es hora de cortar el vídeo, ¿no? Entonces ya saben, coméntenos, denos like y como dicen los chicos, síganos, suscríbanse. Dejen sus manitas arriba, comentad y que no olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí abajo dejaremos todo. Bueno, es la primera vez que hablamos así, ¿no? A todo el mundo que nos ha apoyado, a la gente que siempre nos envía saludos. Entonces queremos también darles un cordial saludo, esperando que estén bien. Y queremos darles gracias a un amigo que nos ha estado haciendo cosas muy bonitas para gordos. Les agradecemos a Luca, ¿les parece? Gracias a Luca tenemos un nuevo intro, así que muchas gracias Luca, eres el mejor, neta. Eres el mejor. Entonces a nuestro amigo Luca Gretti en Italia, le queremos dar gracias por sus bonitos dibujos que nos ha hecho a los cuatro gordos. Les vamos a estar mostrando, yo igual les estoy mostrando por redes sociales. Gracias. Yo sé que él va a estar viendo el video, él va a estar viendo el video, así no nos entiendan. Y bueno, así esto fue todo por hoy. Bueno, pues gordos, eso es todo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Arre! ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡Chao! ¡Ah!